Gracias, Secretaria Occidental. Bien, en consideración, se abre el proceso de postulación para la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2024-2025. Para tal efecto, abrimos el derecho de palabra para las diputadas y los diputados que deseen postular a los cargos que ya fueron establecidos y leídos según el Reglamento Interior y de Debate por el Secretario Occidental, Fidel Vázquez. Dejo en el derecho de palabra, en consecuencia, el diputado Diosdado Cabello Rondón. Escuchamos cómo él... Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Continuamos llevándoles todos los detalles sobre esta sesión de instalación de este nuevo año legislativo del Parlamento Venezolano, que ha iniciado justamente a las 11 en punto de la mañana, cumpliendo con lo establecido en la Constitución y también en el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Feliz año. Para ustedes, para sus familiares, para sus amigos, para toda Venezuela. Nos corresponde hoy, presidente, cumplir con el Reglamento de Interior y de Debate. Solo voy a leer el artículo 1 de este reglamento, ¿no? Título 1, disposiciones generales. Artículo 1, carácter y sede. El Poder Legislativo Nacional se ejerce por órgano de la Asamblea Nacional. Vocera del pueblo venezolano. Su sede es la ciudad de Caracas. Gracias. Capital de la República Bolivariana de Venezuela. No es Miami, no es España, no es Bogotá. La sede es Caracas. ¿Ah? No, no hay, no hay otro mecanismo, pues. Y se reunirá en el Salón de Sesiones del Palacio Federal Legislativo, donde estamos nosotros aquí, ¿verdad? En este espacio. Pudiendo sesionar en lugar diferente o en otra ciudad, por acuerdo de la mayoría de sus integrantes o por decisión de la Junta Directiva. Quiero leer ese, quería leer ese artículo para dejar sentado que hoy se instala la soberanísima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, electa en el año 2020, en su cuarto periodo correspondiente. Y después, ya cumplimos tres años en diciembre de haber sido electos. Y quiero hacer una propuesta en nombre del Bloque de la Patria. Nos ha tocado aquí en los últimos años hacerla y hoy nos llena de mucha satisfacción estar nuevamente acá. porque primero quiero reconocerle los méritos a la actual Junta Directiva de esta Asamblea Nacional. Quiero reconocerle al hermano Presidente Jorge Rodríguez, al compañero Pedro Infante, a la compañera América Pérez, al secretario, a su secretario, el trabajo que han venido haciendo por la paz, la tranquilidad de la patria. Y en la persona de nuestro hermano Jorge, que ha estado encargado directamente del proceso de diálogo con distintos sectores de la oposición, incluida la fascista de Venezuela, y por instrucciones del compañero Presidente de la República, encargado pues de todo lo que es el diálogo con otros países. Tarea que ha cumplido, a cabalidad, tarea que ha asumido, y donde esta Asamblea Nacional ha sido, por supuesto, uno de los, de los, de las fortalezas de ese diálogo. Y todos los diputados y las diputadas, incluidos los sectores de la oposición, que aquí hacen vida, han colaborado directamente en la paz y la tranquilidad de este país. Y además, hacer un reconocimiento por quizás una de las etapas más bonitas que hemos vivido en estos últimos años en Venezuela. Y que concluyó con una extraordinaria manifestación del pueblo de Venezuela, como fue el tema de nuestra Guayana Ezequiva, nuestro territorio Ezequivo, este hermoso mapa que vemos aquí, que adorna hoy, junto al lado de Bolívar y de nuestro comandante Chávez, adorna este presidium de la Asamblea. Ese es el mapa de Venezuela. Nuestro mapa. Nuestro mapa. Y como debo ser breve, debo ser breve, porque dice el reglamento que tengo cinco minutos, no me puedo pasar. Yo quiero proponer ante esta Honorable Asamblea Nacional, que esta Junta Directiva, dirigida por el hermano Jorge, donde está Pedro Infante y América Pérez, Jorge Rodríguez, presidente, Pedro Infante, primero vicepresidente, América Pérez, segunda vicepresidente, propongo ante esta plenaria la ratificación de cada uno de ellos en las responsabilidades que hasta ahora han venido cumpliendo. Jorge Rodríguez, en resumen, Jorge Rodríguez Gómez, para presidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, para primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y América Pérez, para segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Estoy seguro que recojo ahí el sentimiento de la mayoría de los diputados de esta Asamblea. Y estoy seguro que recojo el sentimiento abrumador de todos los diputados y diputadas del bloque de la patria. Para ustedes, hermano Jorge, reconocimiento. Felicitamos también a Fidel, vale, porque ahora es secretario otra vez, tiene tiempo que uno ejercerse funcione. Además, joven. Y les voy a decir algo, está fuera de orden, pero voy a cerrar con esto. Preparémonos para la sesión especial de cuando los tiburones queden campeones. Preparémonos. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer. Está bien, pero bueno. Alégrense, vale, alegren la vida. No se van a poner como los amargados ahí, alégrense. Querido compañero, lo dejamos aquí, pues. Escuchaban la propuesta realizada por el diputado Diosdado Cabello Rondón, representante del bloque parlamentario de la patria, donde han propuesto ratificar la junta directiva del año 2023 para este nuevo periodo legislativo. Recordemos que está presidida por el diputado Jorge Rodríguez, el diputado Pedro Infante y la diputada América Pérez. El diputado Juan Carlos Alvarado. Muy buenos días. Gracias, presidente. Feliz año a todos los colegas parlamentarios y parlamentarias, pueblo de Venezuela. primeramente darle gracias a Dios porque hoy estamos presente lo que el pueblo soberano escogió en el año 2020, una asamblea nacional comprometida con el pueblo venezolano, con las instituciones y con rescatar el accionar de la casa de las leyes de nuestra Venezuela. Venezuela, sin duda hoy demostrando que en carne y hueso, cumpliendo con la constitución, con nuestro reglamento interior y de debate, pero sobre todo mostrándole al pueblo de Venezuela y hablándole con la verdad, de que vean con sus propios ojos lo que está ocurriendo con los activos de nuestra Venezuela. como algunos personeros y se hacen llamar dirigentes políticos, le dan la espalda al pueblo y se aprueban entre gallos y medianoche, no sólo la continuidad de algo que no existe en el país, sino que además se apropian de recursos en nuestro país. ha llegado la hora de un año importante para, con firmeza, hacer justicia y que el diálogo sea de frente al pueblo venezolano, dando la cara, diciendo la verdad y sobre todo fortaleciendo las instituciones en nuestro país. Es por ello que hoy en representación de la fracción, de la Alianza Democrática, queremos presentar ante este Parlamento, ante la presidencia de la Asamblea Nacional, al diputado Alfonso Campos, en la primera vicepresidencia al diputado Luis Parra, y en la segunda vicepresidencia a la diputada y legisladora Angelita Mayo. Es todo, presidente. Gracias, diputado, por su propuesta. No tenemos otro diputado anotado en el derecho a palabra. Se va a cerrar el debate. Se cierra. Escuchadas las intervenciones de las diputadas y los diputados que hicieron propuesta, solicitamos al secretario Occidental, sírvase, por favor, dar lectura a lo presentado, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, por supuesto, informándole a los diputados y diputadas que cada una de las postulaciones serán votadas por separado según cada cargo. Segundo, ciudadano secretario Occidental, sírvase dar lectura a las propuestas en el orden inverso en que fueron presentadas. Señor director de debate, colegas diputados y diputadas, hay dos propuestas en mesa. Para la presidencia de la Asamblea Nacional, en el orden inverso, como fueron expresadas, se propone al diputado Alfonso Campos por el bloque de la oposición y el bloque de la patria propone al diputado Jorge Rodríguez Gómez. Es todo, director de debate. Gracias, secretario Occidental. Vamos a proceder a la votación también en el orden inverso en que fueron presentados. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la designación del diputado Alfonso Campos Jesurún como presidente de la Asamblea Nacional, sírvanse por favor manifestarlo con la señal de costumbre. Gracias, diputados y diputadas. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén por aprobar la designación del diputado Jorge Rodríguez Gómez como presidente de la Asamblea Nacional, sírvanse por manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente, aprobado. Queda así investido el diputado Jorge Rodríguez Gómez como presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2024-2025. Ciudadanos, secretario Occidental, sirve a ceder lectura a las propuestas para primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional en el orden inverso en la que fueron presentadas propuesta del sector de la oposición, diputado Luis Parra, y por el bloque de la patria, el diputado Pedro Infante Aparicio. Es todo, señor director de debate. Gracias, secretario Occidental. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la designación del diputado Luis Parra Rivero como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, sírvanse por manifestarlo con la señal de costumbre. Aquellas diputadas... Gracias, diputados y diputadas. Aquellas diputadas y diputados que estén a favor de la designación del diputado Pedro Infante Aparicio para que ejerce el cargo como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, sírvanse por manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente. Queda investido el diputado Pedro Infante Aparicio como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano secretario Occidental, sírvase por favor leer las propuestas para la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional en el orden inverso en la que fueron presentadas. Por el bloque de la oposición, la diputada Angelique Tamayo y por el bloque de la patria, la diputada América Pérez Dávila. Es todo. En consideración, en el orden inverso en el que fueron presentadas, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de escoger a la diputada Angelique Tamayo Rivero para que ejerza la función como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse a manifestarlo con la ciudad de costumbre. Se paran cada vez que van a votar, diputados. Qué bueno. ¿Quieren que se los contemos doble? Gracias, diputados y diputadas. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la elección de la diputada América Pérez Dávila para que ejerza la función como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente. En consecuencia, queda elegida la diputada América Pérez Dávila para que ejerza la función como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. Vamos entonces, según lo que está establecido en el reglamento interior y debate, a hacer las correspondientes postulaciones para los cargos de secretario a secretario y subsecretaria o subsecretario. En consecuencia, voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Rodbexa Poleo. Bien, continuamos llevándoles a saber los detalles sobre esta sesión de instalación del periodo legislativo correspondiente a este año 2024 que se realiza en el Parlamento venezolano donde ha sido ratificada la junta directiva integrada por el presidente del Parlamento diputado Jorge Rodríguez. La propuesta es la doctora María Alejandra Hernández Aldana, abogada, quien además ha sido secretaria y subsecretaria de nuestra Asamblea Nacional, secretaria del Comité de Postulaciones Judiciales y secretaria del Comité de Postulaciones Electorales y asistente legislativa del diputado Darío Vivas por más de 15 años. Y como subsecretario a nuestra Asamblea Nacional, la propuesta del Bloque de la Patria es el licenciado José Omar Molina Palencia, licenciado en Estudios Políticos y Administrativos, quien además ha sido secretario de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional, coordinador del despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Hacemos esta propuesta, director de debate, de estos dos compañeros por su desempeño en el ejercicio de sus funciones, pero además por su compromiso, por su entrega y por su acompañamiento permanente a los diputados y diputadas de nuestra Asamblea Nacional, además de la organización y el despliegue junto a nuestra Junta Directiva de las sesiones y en el parlamentarismo de calle, no solo a los diputados y diputadas, sino a nuestro pueblo, del cual nosotros también formamos parte. En este año 2023, que dejamos atrás, un año importante, simbólico, histórico para nuestra patria, donde los diputados y diputadas y el pueblo todos defendimos la soberanía de nuestra patria y gritamos a Venezuela y al mundo que ese equivo es de Venezuela. Por eso, la propuesta del bloque de la patria es ratificarlos para que continúen garantizando junto a nuestra Junta Directiva en pleno el buen funcionamiento de nuestra Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2024-2025. Esto, ciudadano director de debate. Muchas gracias, querida diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra para una propuesta y una postulación para los cargos de secretaria, secretario, subsecretaria o subsecretario al diputado Luis Augusto Romero. Buenos días a todos, colegas diputados. Espero que este año nuevo traiga todos los proyectos, la resolución de los conflictos, las metas que nos planteamos como parlamentarios. Creo que, como han mencionado algunos parlamentarios que me han precedido, esta Asamblea Nacional no la ha tocado fácil. Nos tocó asumir una coyuntura histórica muy importante, llena de dificultades y acechanzas y ha prevalecido, al margen de los debates que hemos dado y las confrontaciones que son naturales del medio parlamentario, ha prevalecido el respeto entre todos los diputados de esta Cámara. Hoy arribamos a nuestro cuarto año legislativo y me ha correspondido el honor de presentar a las compañeras Jean-Mariel Villarruel para la Secretaría a postularla y a la compañera Maribel Guedes para la Subsecretaría, de manera tal que puedan ser consideradas por la Cámara para tales cargos. Ambas tienen las credenciales suficientes y el compromiso político nacionalista con el país para el desempeño de esos cargos. Eso es todo, colegas diputados. Muchas gracias, diputado Romero. Ciudadano, secretario accidental, debo informar que no hay otras propuestas en mesa. En consecuencia, si no hay otra derecha de palabra de diputado o diputado, vamos a proceder a cerrar el debate. Se va a cerrar el debate. Se cierra. Ciudadano, secretario accidental, por favor, sírvase dar lectura a las propuestas en mesa en el orden inverso en el que fueron presentadas. Por el bloque de la oposición, la ciudadana Jean Mariel Villarroel y por el bloque de la patria, la ciudadana María Alejandra Hernández. Es todo, ciudadano director de debate. Vamos a proceder en consecuencia a la votación, a la votación, también en el orden inverso en el que fueron presentadas. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la designación de la ciudadana Jean Mariel Villarroel para que ejerza funciones como secretaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Gracias, diputadas y diputados. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la designación de la ciudadana María Alejandra Hernández para que ejerza funciones como secretaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente, aprobado. Queda designada la ciudadana María Alejandra Hernández como secretaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2024-2025. Felicitaciones, secretaria. Ciudadano secretario Occidental, a los efectos de la designación de la subsecretaria o el subsecretario, sírvanse a dar lectura a las propuestas en mesa en el orden inverso a la que fueron presentadas. Por el bloque de la oposición, la ciudadana Maribel Guedes. Por el bloque de la patria, el ciudadano José Omar Molina. Estado ciudadano director de debate. En consideración, también procederemos a la votación en el orden inverso en que fueron presentadas las propuestas. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén por aprobar la designación de la ciudadana Maribel Guedes para que ejerza funciones como subsecretaria de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Gracias, diputadas y diputados. Gracias, diputadas y diputados. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén por aprobar la designación del ciudadano José Omar Molina Palencia para que ejerza funciones como subsecretario de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente. Aprobado. En consecuencia, queda designado el ciudadano José Omar Molina Palencia para que ejerza funciones como subsecretario de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2024-2025. Ciudadanos, secretario accidental, por favor, sirvase a dar lectura al artículo 9 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Juramentación y participación en el artículo 9. Elegida la junta directiva, el director de debate exhortará a los miembros a tomar posesión de sus cargos. El presidente prestará juramento y a continuación tomará juramento al resto de la junta directiva y en caso de tratarse de la sesión de instalación del periodo constitucional a todos los diputados y diputadas presentes en la sesión. Seguidamente, el presidente declarará instalada la Asamblea Nacional y luego participará al Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral. Es todo, señor presidente. Gracias, secretario accidental. Siguiente, por favor. Juramentación del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, para el periodo constitucional dos mil veinticuatro dos mil veinticinco a cargo de la joven estudiante Merichel Daniela Dacova Almeida, vocera por el sector de estudiantes de educación media, acompañada del vocero por el sector de los deportistas, el extremista Eliezer Romero, por la vocera por el sector de cultoras y cultores, profesora Marianela Visconti, la vocera por el sector de los pueblos indígenas, la ciudadana Vicenta Moronta, el vocero por el sector de las personas con alguna discapacidad, el ciudadano Samuel Pino. Es todo, presidente. Bien, continuamos llevándoles todos los detalles sobre esta sesión de instalación del periodo legislativo correspondiente a este año donde ha sido ratificada la junta directiva presidida por el diputado Jorge Rodríguez Gómez como presidente del Parlamento venezolano, en la primera vicepresidencia el diputado Pedro Infante y en la segunda vicepresidencia la diputada América. Jura usted ante Dios de sus padres, ante el padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, juras por su honor ante el glorioso pueblo de Venezuela y por la patria libre y soberana que no dará descanso a su brazo para cumplir y hacer cumplir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus leyes, honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad del territorio, en especial en hacer valer nuestros legítimos derechos sobre el territorio de la Guayana Esequiba y fortalecer las estrategias de superación de las agresiones del imperialismo contra la patria, además fomentar la paz y el diálogo nacional amplio e inclusivo con todas las fuerzas sociales en pro de los sagrados intereses de la nación, como medio para resolver nuestras diferencias en el marco de la democracia participativa y protagónica, así como ejercer los deberes y las responsabilidades que le competen como presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela con honestidad, lealtad, eficacia, eficiencia, amor patrio y transparencia. ¿Lo jura? Juro por los huesos de mi padre. Juro por la sonrisa y redenta de mi madre. Juro por la ternura fulgurante de mis cuatro hijos Lucía, Juan Pedro, Matías y Lucas Bantroy. Juro por la sangre derramada por los libertadores de América. Juro por la fuerza inmensa del pueblo de Venezuela que ha derrotado las peores agresiones sufridas en los últimos 150 años. Juro por nuestro derecho a la vida, por nuestro derecho a la libertad, por nuestro derecho a la soberanía, por nuestro derecho a la independencia, por nuestro derecho a disfrutar de todo el territorio que nos fue legado por el libertador Simón Bolívar, por el derecho a disfrutar el territorio de la Guayana Esequiba que recibimos el pasado 3 de diciembre la orden del pueblo de Venezuela a no dar descanso a nuestro brazo ni reposo a nuestra alma hasta que esas tierras que le pertenecen por historia, por tradición y por derecho a Venezuela junto con sus aguas territoriales le sean completamente devueltas a la República Bolivariana de Venezuela. Juro por la fuerza que nos da haber rescatado el Parlamento de la ignominia y la oscuridad no dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta haber cumplida la tarea de continuar en el trabajo de la edificación de leyes buenas para el pueblo como alguna vez lo dijo el gran poeta y diputado Andrés Eloy Blanco de leyes del poder popular de leyes para acercar la justicia al pueblo de leyes sociales de leyes económicas para la protección de las mujeres y hombres de Venezuela de leyes para continuar en un proceso de refundación que había de lo que había sido devastado por los heraldos negros de la oscuridad que asolaron entre los años 2015 y 2020 este recinto sagrado juro que continuaremos en esta lucha colaborando en la construcción del futuro y de la prosperidad que se merecen las venezolanas y los venezolanos en ese empeño en esa lucha por la vida por el futuro y la prosperidad se nos va la vida y por eso juramos si así lo insiere que la patria y el pueblo de Venezuela así lo reconozcan en caso contrario que os lo demanden que usted queda usted investido como el presidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela para el periodo 2024 2025 bien han visto como ha sido juramentado el diputado Jorge Rodríguez Gómez como presidente del parlamento venezolano para el periodo legislativo 2024 2025 ratificando ese compromiso por la patria por el pueblo por sus hijos por la familia por la unión por el diálogo un trabajo que ha emprendido la asamblea nacional desde hace tres años este es su cuarto periodo legislativo donde se han aprobado más de 74 leyes a favor del pueblo venezolano y justamente por esa ardua labor por ese compromiso con la patria es que el bloque parlamentario de la patria ha propuesto ratificar esta junta directiva que recordamos está integrada por el diputado Jorge Rodríguez Gómez en la presidencia en la primera vicepresidencia el diputado Pedro Infante y en la segunda vicepresidencia la diputada América Pérez es parte del escenario que se vive a esta hora en el hemiciclo de sesiones del palacio federal legislativo cumpliendo con lo estipulado en las normas de nuestro país recordemos que el reglamento interno de la asamblea nacional en sus artículos 6, 7, 8 y 9 especifican cómo se da este proceso de instalación para el nuevo periodo legislativo que inicia todos los 5 de enero de cada año a las 11 de la mañana ya casi una hora de que inició esta sesión de instalación ejemplo de luchador popular de luchador joven ejemplo de las nuevas generaciones que apuntan hacia el futuro juro usted por el dios de nuestros padres jura por la sangre derramada por los libertadores de américa jura por el pueblo que lo eligió como diputado y que requiere su acompañamiento permanente para la construcción del futuro jura por nuestro territorio sagrado que recibió una ratificación de soberanía e independencia el pasado domingo 3 de diciembre cuando de manera casi unánime todo nuestro pueblo votó a favor de los nuevos derroteros que debemos seguir para la defensa del territorio de la Guayana Esequiba no dar reposo a su alma ni descanso a su brazo hasta que vea cumplidas las funciones que le han sido encomendadas en su condición de primer vicepresidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela lo jura en nombre de nuestro pueblo bolivariano noble valiente sacrificado juramos no dar descanso a nuestro brazo ni reposo a nuestra alma por desde esta trinchera la asamblea nacional la casa de las leyes de nuestro pueblo construir para preservar mantener la paz para nuestro pueblo hacer leyes dar debates en función de la recuperación de la economía que se traduzca en la prosperidad para todo nuestro pueblo también hacer leyes dar debates y trabajar incansablemente junto a nuestro pueblo para garantizar la recuperación del estado de bienestar social que ha sido agredido cruelmente por el imperialismo norteamericano también juramos desde acá trabajar incansablemente por el fortalecimiento del poder popular la organización de nuestro pueblo hombres mujeres en cada comunidad y calle de nuestro país hermoso Venezuela también juramos seguir trabajando por la juventud por el futuro por el derecho a seguir soñando en un país independiente soberano y que construye con sus manos su destino desde acá le juro a nuestro pueblo al que nos eligió al que confía en nosotros que trabajaremos por una patria feliz próspera y que sonría todos los días lo juro si así lo hiciera que Dios que la patria y que el pueblo os lo premie como sé que así ocurrirá en caso contrario que os lo demande que usted investido como primer vicepresidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela felicitaciones pedro bien continuamos llevándoles a ustedes todos los detalles sobre esta sesión de instalación donde hasta ahora ha sido juramentado el diputado pedro infante como primer vicepresidente procede la juramentación venezolano que ha ratificado su compromiso con la patria para legislar a favor del pueblo venezolano para legislar a favor del progreso económico de nuestro país y continuar con ese parlamentarismo de calle que tiene que ver con la participación del poder popular organizado en las distintas comunidades formando parte de este poder legislativo que no solo se queda acá dentro del hemiciclo de sesiones sino que va a cada casa a cada calle a cada comunidad justamente a debatir junto al pueblo venezolano junto a los representantes del poder popular las necesidades de nuestro país de las nuevas generaciones de luchadores y luchadoras que alguna vez nuestro comandante Chávez nominara como la generación de oro la generación de construcción de futuro de construcción de prosperidad y de defensa de los más altos intereses del pueblo de Venezuela jura usted en el nombre del Dios de nuestros padres jura por la sangre derramada por los libertadores de América jura por nuestro pueblo y redento que se soltó a las calles para luchar en contra de la agresión y la ignominia y que ahora tiene todo el derecho de la construcción de la prosperidad y del futuro jura por nuestro territorio sagrado incluido el territorio de la Guayana Esequiba que ha sido ratificado de manera indefectible por nuestro pueblo como territorio de la República Bolivariana de Venezuela por historia por tradición y por derecho jura continuar defendiendo los intereses del pueblo de Venezuela a través de las funciones que nos son inherentes como diputadas y como diputados según está establecido en la constitución de nuestra República Bolivariana lo jura juro ante Dios todopoderoso por el legado infinito de nuestro libertador Simón Bolívar por la memoria histórica de nuestro comandante supremo Hugo Chávez por el bravo pueblo de Venezuela por los hombres y mujeres que derramaron su sangre libertadora para defender el sagrado territorio y nuestra soberanía por nuestros ancestros y ancestras por el bicentenario de la batalla de Ayacucho juro por las mujeres que en resistencia insurgente construimos la historia heroica de estos tiempos juro por seguir abriendo los caminos para nuestros niños para nuestras niñas y para la juventud venezolana lo juro gracias diputada si así le hiciera que Dios que la patria que el pueblo que la eligió como diputada os lo premio en caso contrario que os lo demande felicitaciones América ven ese abrazo fraterno que sella un compromiso con la patria para legislar a favor del pueblo venezolano en esta juramentación de la segunda vicepresidenta del parlamento venezolano la diputada América Pérez de la ciudadana María Alejandra Hernández secretaria de la asamblea nacional y del ciudadano José Omar Molina Palencia subsecretario de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela de la asamblea 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 juran por la libertad americana conquistada con la sangre de americanos y americanas que se soltaron para expulsar al último imperio español que asoló estas tierras juran por la libertad por la independencia por la soberanía continuar defendiendo los derechos de nuestro pueblo irredento de nuestro pueblo rebelde que se soltó a las calles para defender su derecho a la autodeterminación a la soberanía a la independencia su derecho a la vida plena y que hoy ostenta el derecho de reconquistar la prosperidad el porvenir y el futuro juran continuar a través de sus funciones como secretaria y como subsecretario de la asamblea nacional defendiendo el territorio sagrado de la patria incluido el sagradísimo territorio de la guayana esequiva que ha adquirido una importancia aún mayor puesto que ahora ha sido refrendado en referendo consultivo convocado por esta asamblea nacional por el pueblo de Venezuela en votación unánime el pasado domingo 3 de diciembre juran cumplir cabal y honestamente sus funciones como secretaria y como subsecretario lo juran si así lo hicieron que Dios que la patria que la vida os lo premie en caso contrario que os lo demanden quedan ustedes investidas usted para Alejandra como secretaria de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela y usted José Omar como subsecretario de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela a trabajar bien continúan ustedes observando el desarrollo de esta sesión de instalación del parlamento venezolano para el periodo constitucional 2024 2025 antes de que se retire quiero agradecer y solicitar un aplauso para quien de manera brillante fungió el día de hoy como secretario accidental de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela a pesar de no haber tenido experiencia previa como secretario en estas líneas cumplió de manera brillante con la función que se le encomendó felicitaciones bien ven ustedes a través de la pantalla venezolana de televisión como es el hemiciclo de sesiones del parlamento venezolano continúa en desarrollo esta sesión de instalación donde ha sido ratificada la junta directiva del parlamento venezolano integrada por el diputado jorge rodríguez queridas diputadas el diputado pedro infante la diputada américa perez también han sido ratificados en sus cargos secretario y subsecretario del parlamento venezolano de las comisiones correspondientes que deberán notificar a los demás órganos del poder público acerca de la apertura del periodo anual de sesiones ordinarias 2024 al 2025 para informar al poder ejecutivo que han designado los diputados jorge rodríguez gómez pedro infante la diputada américa pérez la ciudadana maría alejandra hernández y el ciudadano jose omar molina palencia también quedan designados representantes diputados y diputadas de la oposición que deberán presentar el listado ante la asamblea nacional suba por favor diputado campos ha iniciado oficialmente el cuarto periodo de esta asamblea nacional electa para legislar desde 2021 a 2025 más de 70 leyes han sido aprobadas desde acá desde el hemiciclo de sesiones del parlamento venezolano leyes que también se han llevado a la consulta pública donde han participado todos los sectores de nuestro país recordamos que el año 2023 cerró con números satisfactorios 14 leyes sancionadas por el poder legislativo leyes que tienen que ver con el fortalecimiento del poder popular como lo es también o como lo fue el debate de la reforma de la ley orgánica de los consejos comunales la reforma de la ley orgánica de la contraloría social cumpliendo con esta instrucción girada por el presidente Nicolás Maduro vamos a empezar bueno vamos a designar a los diputados Bernabé Gutiérrez Juan Carlos Alvarado Timoteo Zambrano y Luis Parra para que informen al poder ejecutivo para que informen al poder judicial quedan designados los diputados Julio García Serpa la diputada Rodbeck Zapoleo la diputada María Gabriela Vega la diputada Rosa León y los diputados Rubén Limas Oscar Rondero y José Brito para informar al poder moral quedan designadas la diputada Noelia Bocaterra el diputado William Hill el diputado José Cabello la diputada Grecia Colmenares y los diputados Nixon Manigria Luis Eduardo Martínez y Miguel Salazar para informar al poder electoral quedan designados los diputados Giuseppe Alessandrello el diputado José Villarruel la diputada Génesis Garbet la diputada Ilenia Medina el diputado José Gregorio Correa la diputada Angelita Mayo y el diputado Alfonso Campos Jesús también designamos al diputado Carlos Melo para que participe en la notificación al poder ejecutivo siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria es todo las comisiones que participarán a los poderes públicos en nuestro país el inicio del periodo legislativo correspondiente al 2024 2025 eso es lo que se ha dado el día de hoy en el ciclo de sesiones del palacio legislativo en esta sesión de instalación que inició hace justamente una hora donde ha sido ratificada la junta directiva del parlamento venezolano justamente por el trabajo importante que se realizó durante el año 2023 el diputado Cabello Rondón como representante del bloque parlamentario de la patria hizo esta propuesta la cual fue aprobada por los diputados y diputadas de el país en esta sesión ¡Gracias!